Bien amigos, volvemos nuevamente al gimnasio cubierto de la FOFA, que escuchamos declaraciones del mandatario nacional. 24-42, el equipo de la ALA remontó hasta 13 puntos de diferencia que le llevaban. Y llegó ya en la raya del final del combate, donde terminaba el tiempo o el primero que llegara a 45. Entendí ahora la esgrima mucho más, y es muy emocionante, provoca practicar esgrima. El nivel organizativo, presidente, demuestra que Venezuela es el gran evento deportivo como lo va a hacer el premundial de baloncesto, que comienza el próximo viernes. Es así, mira, yo tenía ahí la cifra que me estaba dando la ministra Alejandra Benítez, y Venezuela este año pasa de las mil medallas internacionales. Bueno, estamos todavía cosechando las medallas internacionales en todos los deportes. Nunca antes Venezuela, digamos, traía medallas en los deportes. Siempre nosotros, por años, nuestros muchachos del boxeo fueron los que le dieron la cara por Venezuela. Nuestro morochito, bueno, ahí está Omar Catarí, eran los que iban a los mundiales, a las olimpíadas. El béisbol en el año 41. Después, no hubo más cosecha en los mundiales. En los olímpicos eliminaron el béisbol después, ojalá lo vuelvan a colocar. Y así por el estilo. Bueno, después surgió la Vinotinto, con fuerza, hace 10, 12 años. Pero ahora ganamos medallas en todo. Ciclismo, salto alto. Robélis peinado acaba de ganar. Estableció un récord panamericano. Y ganó la medalla de plata porque estableció el récord. Un salto después de una canadiense. Y nos podemos ver en esgrima. Bueno, en todos los deportes del mundo, Venezuela está en un proceso en dos direcciones. Primero, masificación del deporte. En primer lugar. Fíjate que me esperó en la puerta cuando llegué unos muchachos del liceo Gran Colombia, aquí en el cementerio. Y me dicen que ellos practican en la clase de educación física y esgrima. Eso antes no se veía jamás. Yo les conté que ahí en el Gran Colombia, al final, cuando uno sube hacia el barrio, nosotros teníamos un boquete grande. Porque por ahí, después nosotros salvábamos la vida. Cada vez que había un allanamiento. Años 75, 76, 77, 78. ¿Cuántos allanamientos hubo en el liceo Gran Colombia? Les contaba yo a los muchachos. Casi toda la semana. Estudiantes heridos. Muertos allí. Bueno, era lo normal. Ahora nuestros estudiantes no saben lo que es un allanamiento, un liceo. Yo les decía, y ellos arrugaban la cara. ¿Ustedes saben que hubo un allanamiento? No. Bueno, que se metía la policía a darle palo a todo el mundo, a llevarse preso a todo el mundo. Y nosotros organizábamos siempre la salida, la retirada táctica por el barrio Gran Colombia. Pero fíjate, te cuento esto porque me sorprendió que en el liceo Gran Colombia, la unidad Gran Colombia fundada por el maestro Prieto Figueroa, ¿no? En el gobierno, aquel que convocó a la constituyente y luego dio como resultado el gobierno de Rómulo Gallego, el ministro de Educación de entonces, el maestro Prieto Figueroa. Muy amigo de mi padre, fundador del MET. Bueno, mi padre lo acompañó fundando el MET. Allí se practica, o sea, quiere decir que se ha iniciado un proceso de masificación de deportes que eran de reducida participación. En este caso, la esgrima. Para poner un ejemplo de mucho, inclusive, yo le dije, la otra vez nos reunimos con una selección campeona también en el mundo, de golf, unos muchachos. Yo le dije al entrenador, vamos a masificar la práctica para ganar en el mundo. Ya, inclusive, nuestros muchachos ganan hasta esos deportes que son conocidos por ser de élite. Son deportes. Sigamos ganando como estamos en basquetbol. Ya esta semana se inicia el premundial de basquet aquí. Yo voy a banderar a la selección en estos días en un acto especial. Y vamos a hacer un acto especial con todos los deportistas. ¿Por qué? Porque esta juventud que se forma en la disciplina, del deporte, en todos los deportes, bueno, adquiere un nivel de madurez psicológica, de actitud frente a la vida, que le permite formar los valores morales para una sociedad buena, una sociedad de hombres y mujeres, digamos, útiles a la patria, de patriotas, una sociedad de paz. Si nosotros seguimos avanzando, por eso vine a este evento, Campeonato Infantil de Esgrima. Esa, bueno, el futuro de la paz venezolana está en los niños que tienen 10 años, que no nos perviertan las televisoras y las televisoras por cable, que les transmiten violencia, droga, prostitución. No, no permitamos que nos perviertan. La juventud hermosa, temprana que tenemos. No, sigamos el camino de Chávez, de cultivar valores para una generación de oro, una generación de oro. Dediquémonos por entero. Lo que hagamos es poco, por nuestra niñez, por nuestra juventud, es poco. Es poco. Porque todos los días los jóvenes y los niños reciben un bombardeo de estupideces, estupideces, pero de veneno también. Y lo enseñan a ser individualista, a odiar al otro, al consumismo, a la violencia, al aspirar a vivir en la sociedad de la droga, como la sociedad estadounidense. Yo anoche en la madrugada, hoy en la madrugada, como a las 3 de la mañana, vi una película, por cable. Estaba dándole vuelta al cable como a las 2, 3 de la mañana, ya para dormirme, y me pegué de una película. Me gustaría pasarla en cadena, pues, para que vean los antivalores de la sociedad estadounidense, cómo se penetran y dañan a la propia sociedad de los Estados Unidos. Cómo crean falsos héroes, falsos superhéroes, cómo le meten la droga, la violencia, cómo el matar es normal, acabar con alguien es normal. No, nosotros estamos sembrando en Venezuela una otra sociedad, la sociedad de la vida, la sociedad de los valores, y el deporte, la cultura, la música, todo. Es la base, la base espiritual, es la base psicológica, la base de la disciplina necesaria para formar buenos ciudadanos, buenos seres humanos, patriotas, revolucionarios, cristianos, socialistas, porque son los ciudadanos del futuro. Solamente si los ciudadanos del futuro son patriotas, socialistas, bolivarianos y chavistas, nosotros tendremos una sociedad de paz. Cuando superemos, superemos los antivalores que crearon estas sociedades del individualismo, de la droga, de la competencia. Así que, yo me siento muy feliz, pero muy, muy feliz, de todo lo que aprendí ahorita aquí. Que aprendí de estos niños, de estas niñas, de estos entrenadores. Felicito a los entrenadores. Aquí hay uno, que cayó campeón, medalla de oro. Saludos, felicitaciones. Fíjate tú, entrenadores venezolanos y entrenadoras venezolanas. Y entrenadores cubanos, hermanados. ¿Y qué hace la delegación cubana deportiva en Venezuela? Darle disciplina, conocimiento, técnica y amor a nuestra juventud. ¿Ah? Para que venga la derecha perversa a atacar, atacar, atacar al pueblo de Cuba, permanentemente. Y amenaza que si algún día ellos son gobierno, el día 2523 van a expulsar la misión cubana en Venezuela. El día 2523 van a ser gobierno, ¿oyeron? Presidente, ¿un canal deportivo no ayudaría a la siembra de esos valores? Claro. ¿Tú quieres un canal deportivo? Bueno, está bien, vamos a estudiarlo. Le voy a proponer a la ministra Alejandra Benítez y a la ministra Delcy Eloína Rodríguez, que la tengo aquí al frente, incansables mujeres jóvenes venezolanas, dos muchachitas, deportistas las dos, para que, estoy de acuerdo con la propuesta, estudiemos la propuesta de crear un canal dedicado solo al deporte. Pudiera ser BTV Deporte y un canal nacional e internacional. ¿Ya? ¿Para qué tenemos la televisión digital abierta? Vamos a hacer la revolución del deporte y vamos a hacer la revolución comunicacional de Venezuela. Presidente, en otros temas con respecto a la denuncia que hiciera el ministro de Interior y Justicia sobre el magnicidio, ¿qué consideraciones tiene al respecto sobre las posturas de algunos sectores de la derecha venezolana en decir que estos son cuentos reciclados? ¿Qué lectura le da usted a esos mensajes? Bueno, en primer lugar te digo que la actitud de algunos grupos, algunos políticos de estos grupos de la derecha en relación a la captura de dos sicarios que venían a asesinarme a mí y al compañero Diosdado Cabello. Y todas las pruebas que se han mostrado el día de hoy, que son las primeras pruebas, tenemos muchas más, los coloca una situación extrañamente sospechosa. Extrañamente sospechosa. Yo leí con cuidado cada cosa que dijo cada dirigente de la derecha. Hay un nerviosismo extraño. Tratan de tomarlo por la burla. Y hay un nerviosismo, hay una risa extraña, nerviosa, que parecen locas o locos. ¿No? Como dice la canción que compuso Ricardo Quintero, el que cantaba esto en la voz, esa risa no es de loco ni de loca. Señora y señores de la oposición, esa risa de ustedes no es de loca ni de loca. Esa risa es de nervios. Es de nervios. Y realmente queda muy mal parado frente al país. Nosotros capturamos a estos sicarios porque venimos haciendo un seguimiento de diversas conspiraciones. Después de la pérdida física del comandante Chávez, la derecha internacional arrancó un proceso de conspiración contra Venezuela para destruir este portento que somos nosotros. Un país independiente, soberano, desarrollándose en todos los planos y además líder en América Latina para la unión del continente. Un país antiimperialista que dice sus verdades y las vamos a seguir diciendo por este año y por 30, 40 y 100 años más. Las vamos a seguir diciendo. Nuestras verdades. Porque el imperio debe terminar y cesar. No puede haber países imperiales en el mundo. Y hay varias cosas sobre la denuncia. En primer lugar, nosotros venimos de manera coherente señalando de dónde viene esta conspiración específicamente. Esta conspiración viene del grupo y del clan terrorista de Posada Carril que es protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Él tiene asilo político en Miami y a pesar de que voló el avión de Cubana de Aviación le metió una bomba y estaba preso en Venezuela desde el año 76 desde el año 76 y se fugó de una cárcel venezolana en medio de que se estaba haciendo el juicio y se fue a practicar terrorismo en Centroamérica a pesar de que él ha declarado que sí voló el avión de Cubana de Aviación de que sí puso bombas para destruir hoteles y matar gente en La Habana etcétera, etcétera a pesar de que él lo ha aceptado Posada Carril que aunque esté muy deteriorado a su salud sigue dirigiendo un grupo que ya nosotros hemos denunciado con pelos y señal. La primera pregunta es que yo me hago Presidente Obama es que usted no sabe que en los Estados Unidos se compila desde el grupo de Posada Carril monitoreado y tutoriado por Otto Reis y Roger Noriega para cometer actos terroristas y un magnicidio en Venezuela o es que el Presidente Obama no lo sabe es lo primero si no lo sabe es que es tan débil el Presidente Obama que toman decisiones por él en los Estados Unidos de matar a un jefe de Estado de América Latina sin que él lo sepa o es que es tan débil que sí sabe que hay instancias del poder de Estados Unidos que ha decidido asesinarme y él no los puede detener o es que él decidió eliminarme físicamente el Presidente Obama debería contestar esta pregunta de alguna forma debería buscar la respuesta a esta pregunta porque la conspiración viene directamente de los Estados Unidos y tenemos nosotros suficientes pruebas haciendo seguimiento bueno capturamos a dos de los sicarios ¿cuántos sicarios de estos habrá entrado en Venezuela? nosotros estamos investigando estos dos sicarios yo actué de la siguiente forma una vez que se capturaron llamé al Presidente Santos de Colombia y le dije que según lo que habíamos conversado Presidente Santos ya capturé a parte de los sicarios que le dije que le estaba haciendo seguimiento y él me dijo mándame toda la información me dijo el Presidente Santos y yo mandé directamente al Ministro Rodríguez Torres a Colombia allá en Colombia se reunió con los jefes de inteligencia y llevó las pruebas al llevar las pruebas tan contundentes bueno el gobierno de Colombia hizo unas primeras investigaciones inmediatamente encontró identificó toda la red de este grupo de sicarios y asesinos que fueron contratados para venir a Venezuela a intentar un magnicidio contra mí y el asesinato del compañero Diosdado Cabello bueno nosotros dejamos pasar todos estos tiempos investigamos e identificamos a la parte venezolana dimos a conocer la primera foto hoy de un señor de apellido Salcedo pedimos el apoyo de toda Venezuela para identificarlo quién es dónde trabaja dónde vive qué hace y que nos identifiquen y yo le digo al señor Salcedo entréguese le garantizamos todos sus derechos procesales y con las leyes que tenemos le garantizamos todos sus derechos procesales y un proceso justo pero usted si es venezolano tiene familia y quiere esta patria de alguna manera así esté en el delito en el crimen o así me odie tiene que entender que asesinar a Nicolás Maduro es iniciar una guerra civil en Venezuela que yo soy la garantía de que la paz en Venezuela siga construyéndose yo no pedí esto en mi vida jamás nunca lo pedí pero las circunstancias que se dieron me colocaron aquí me colocó el comandante Chávez a mí nadie me va a detener yo voy a seguir en la calle buscando la vida y construyendo la vida para el pueblo buscando la vida y construyendo la vida para nuestro pueblo ahora yo pido la cooperación de toda Venezuela ya sabemos que los grupos de derecha fascista tienen un tufillo tienen un tufo a estar involucrados de alguna manera no tengo dudo que los dirigentes principales de la derecha fascista están de acuerdo con este tipo de eventos no tengo duda lo que no tengo pruebas todavía directas de cómo estarían conectados si están conectados si las llego a tener las voy a presentar lo que no me queda ninguna duda con la respuesta del día de hoy es que ellos quisieran que esto sucediera están jugando ustedes saben por qué porque ellos no aceptan que el pueblo venezolano sea gobierno y ellos no aceptan que este hombre que está aquí hombre de a pie de la calle un trabajador más de este pueblo sea presidente de la república y esté consolidando la revolución bolivariana porque ellos creían ellos creían que la revolución bolivariana entraba en fase de caos y se acababa después de la pérdida de nuestro comandante supremo y la revolución bolivariana se ha mantenido estable consolidándose el pueblo haciendo su trabajo la economía recuperándose la cultura desarrollándose el deporte desarrollándose las misiones y grandes misiones todas consolidándose el país preparándose para unas elecciones libres democráticas que vamos a ganar se los digo desde ya y nos estamos preparando para garantizar que se respete la victoria nos estamos preparando para eso en todas las ciudades del país nos estamos preparando con el pueblo con la fuerza armada nos estamos preparando bien entonces a mí no me queda duda que la oposición por comisión hubo omisión está favoreciendo que estos hechos sucedan y bueno ustedes vieron la declaración del compañero Diosdado Cabello presidente de la asamblea y primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela miembro del equipo de conducción del gran polo patriótico yo quisiera que esto y voy a trabajar y hacer todo lo que esté a mi alcance para que nunca suceda yo voy a hacer el esfuerzo para que este país siga por la senda de la paz se los digo lo estoy haciendo apegado al más grande amor por esta patria por mis nietas por mis nietos por mis hijos por mi familia y a la patria entera porque si algo se le acrecienta a uno cuando están estas responsabilidades que me dio el comandante Chávez es el amor la sensibilidad más grande por la paz de la patria ojalá nunca este tipo de cosas sucedan porque la ira de los dioses la ira de los pueblos caerían sobre ustedes dirigentes de la derecha y nuestro pueblo y nuestra patria entraría en la más fervorosa insurrección general no queremos eso ustedes saben que están buscando los que deciden hacer este tipo de cosas llevarnos al escenario de Siria o al escenario de Egipto o al escenario de Libia todos contra todos violencia generalizada caos e intervención del ejército de Estados Unidos disfrazado por como cascos azules eso es lo que están buscando porque cuando deciden una locura tan grande es que ellos saben que no pueden con la revolución bolivariana no pueden ni podrán como dijo el comandante Chávez pase lo que pase no podrán con la revolución bolivariana pase lo que pase no podrán yo haré un esfuerzo supremo y máximo para cuidarme pero en la calle porque yo sigo en gobierno de calle no me van a sacar del gobierno de calle los planes que ellos tienen es casarme en un gobierno de calle bueno que el pueblo me cuide pues Dios estoy seguro que me bendice y me está protegiendo soy un ferviente católico cristiano chavista quiere decir que soy practicante verdadero del cristianismo con un voto de humildad con un voto de sinceridad profunda y no me van a sacar de la calle yo voy a seguir en la calle sé para el pueblo de Venezuela ahora yo seguiré evaluando la conducta de estos sectores porque el fascismo tiene que saber señores fascistas que están locas y locos tienen que saber que hay límites legales y constitucional y a mi no me tiembla el pulso sé para si alguno de ustedes aparece involucrado va a ir preso sé para a mi no me tiembla el pulso que ustedes creen que van a salir millones a defenderlo sigan creyéndolo pero yo por la paz del país me la juego completa me juego todo por la paz de este país y si uno de ustedes tiene que ir preso que grite Obama o que chille quien chille pero va preso sé para el fascismo sé para el fascismo que de manera nerviosa pero irrespetuosa muy irrespetuosa se ha referido a las pruebas que hemos entregado como me decía José Vicente Rangel en una llamada que me hizo muy preocupado me decía que quieren ellos que mostremos los cadáveres de ustedes para creer ah pero fíjate lo que dijo uno de los fascistas que está loca también está loco uno de los fascistas que si llegara a suceder forma parte del plan si llegara a suceder seguro sería un enfrentamiento entre Diosdado y yo seguro sería que entre nosotros nos mandamos a matar si llegara a suceder ellos en coro dirían eso en el mundo el pueblo venezolano sabe que eso es mentira primero que somos hombres y mujeres de paz y segundo Diosdado Elía yo Nicolás Maduro todos somos hijos de Chávez y estamos unidos en el amor a Chávez y a la patria nuestra unión es de amor de hermandad de hermandad así que fíjate tienen preparado todo y como ellos temen que nosotros además ya tengamos las madejas clave de este caso salen nerviosos con una risa de loca y de loco eh salen nerviosos porque piensan que en las próximas horas estaríamos diciendo el resto de todos los testimonios y pruebas que tenemos yo solamente llamo a Venezuela a orar en paz a unirnos en la paz a creer en la paz y a todo venezolano de bien y este mensaje se lo envío en este momento a los venezolanos de la oposición y a las venezolanas de la oposición a ustedes que aman la paz que quieren paz y que quieren patria mucho cuidado porque hay gente que cree que tiene un cheque en blanco con el voto de ustedes para hacer cualquier locura contra el país mucho cuidado reflexionen si todavía pueden reflexionar si el odio que nos tienen los deja reflexionar un poquito reflexionen por sus hijos por sus hijas por sus nietos por sus nietas reflexionen por ustedes mismos esta patria sería inviable si los jefes de ustedes señores y señoras de la oposición lograran el objetivo de eliminarme físicamente sería inviable por un tiempo largo y nadie garantiza nada si entráramos en ese escenario de violencia y de conflicto Venezuela seguiría siendo independiente no lo duden tenemos una fuerza armada bien organizada patriota revolucionaria y bien armada tenemos pueblos de América Latina que se vendrían a luchar junto a nosotros no lo duden no lo duden y tenemos un pueblo venezolano bueno que sacaría de sus venas de sus genes la gloriosa sangre y la gloriosa marca de los libertadores no lo duden reflexionen hay algunos de ustedes que han reflexionado y ha sido muy valiosa la información que nos han dado públicamente se los agradezco ha sido muy valiosa la información que nos han dado porque están asqueados de la corrupción de la podredumbre y están asqueados de los planes de violencia que tienen porque por un lado son patiquines pues fascistas patiquines aparecen sonreídos vestiditos y la oligarquía no los toca con el pétalo de una rosa y por debajo va la maldad son más perversos que Pedro Carmon Estanga y Carlos Ortega que en medio de su febril locura contra Chávez dieron la cara ellos no ellos tiran la piedra esconden la mano y preparan la próxima maldad se la pasan viajando ustedes saben para donde viajan cada viaje es una nueva conspiración bueno aquí estamos nosotros mira aquí firme más duro que nunca estoy aquí miren más duro que nunca listo para seguir la construcción de la patria la patria no la detiene nadie así es sencillo presidente que existe una conspiración internacional tiene bueno ya dijo Posada Carriles pero tiene otros rostros otros nombres y además el gobierno de Colombia ha colaborado y es como la primera muestra pública del gobierno de Colombia además el presidente Juan Manuel Santos ha hablado que existe la extrema derecha en Colombia que está conspirando contra su país y también que tiene planes que piensa frente a esto y esta es la conspiración de la extrema derecha internacional no por casualidad este grupo de fascistas se fue a reunir con lo peor del pinochetismo eso no es casualidad ellos tienen lazos históricos de hecho toda esta banda de Posada Carriles trabajó para Pinochet recuerden ustedes la operación que hubo en el cono sur para llevar secuestrados de Chile a Argentina y asesinarlos de Argentina a Chile de Uruguay a Argentina eso fue toda la década la segunda parte de la década de los 70 y parte de los 80 y eso lo dirigió Orlando Bush ya fallecido protegido también en su época por George W. Bush es una banda vinculados a Pinochet vinculados a Posada Carriles vinculados a la ultraderecha colombiana que siempre ha odiado a Venezuela y que odia a los bolivarianos nosotros somos orgullosamente dignos herederos de las banderas de nuestro libertador bolívar entonces hay una componenda internacional y pretenden llevar a Venezuela escenarios de desestabilización de desestabilización máxima nosotros seguiremos cumpliendo con calidad nuestro trabajo yo quiero felicitar al ministro Rodríguez Torres al SEBIN públicamente y a toda la gente que ha colaborado aquí en Colombia en distintos niveles en Panamá en Miami en Chile así como ellos tienen una conspiración contra Venezuela hay una contra conspiración latinoamericana por la paz de Venezuela y tenemos amigos y amigas donde ustedes menos se lo imaginan allí escuchando diciéndonos por eso somos certeros cuando golpeamos pum la última vez que se denunció el plan completo ellos hicieron una reunión en Costa Rica creo que el ministro Rodríguez Torres lo dijo sabemos quienes fueron a la reunión y decidieron mudar el epicentro de la conspiración de Bogotá a Costa Rica y en Costa Rica por eso es que contratan a esta banda es una de las bandas que han contratado nosotros continuaremos nuestra lucha y tenga Venezuela la seguridad que tenemos cuerpos de seguridad de inteligencia muy bien entrenados y que trabajan las 24 horas que tenemos una fuerza armada nacional queridos compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana cada vez más cohesionada cada vez más alerta y con planes para todos los escenarios escúchese bien planes para todos los escenarios el alto mando político de la revolución y la dirección político-militar de la revolución hemos aprobado este fin de semana planes para todos los escenarios y la revolución en todos los escenarios prevalece continúa y vence ahora nuestro principal nuestro principal hablé como orientar nuestra principal tarea es gobernar y mantenernos vivos y la vamos a cumplir ustedes van a ver tenemos la bendición de Dios pero también tenemos la protección de Hugo Chávez porque Hugo Chávez desde donde está nos protege tenga la seguridad todo nuestro pueblo palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro retirándose ya del gimnasio de la Academia de la Guardia Nacional hablando un poco sobre lo que fue el campeonato infantil de esgrima y también sobre los planes bien gracias Junior escuchamos las declaraciones del mandatario nacional Nicolás Maduro quien hizo acto de presencia en la final de esgrima infantil en el gimnasio cubierto de la EFOFAC mencionó que los jóvenes son la generación de oro en el deporte venezolano también se pronunció ante las denuncias que hizo el ministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres sobre los presuntos planes de magnicidio contra el presidente de la República Nicolás Maduro mencionó que el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano se mantienen en pie de lucha ante cualquier plan de desestabilización amigos nosotros de esta manera despedimos este avance sigan en sintonía de Venezolana de Televisión